¿Es verdad? ¿Qué cosa? ¿Estás o no estás embarazada? Necesito que liberes toda tu agenda. Tenemos que ensayar toda la semana para el fin de semana irnos a Bolivia. Si no, no vamos a estar listos. ¿Este fin de semana? ¿Este fin de semana? Mira, no tengo visa. ¿Cómo? No, no se necesita. Tú tranquila. Pero ahora está embarazada de mi hijo. Ahora, lárgate de mi oficina. No está en cinta, te estoy diciendo. Anda, pídele una prueba médica que no pueda falsificar para que veas. ¿Estás diciendo? Habla bien, ¿ah? Ella te está mintiendo. ¿Cómo me vas a terminar, Tomás Rico? Me has mentido, Bárbara. Me has sacado la vuelta con el futbolista en mi cara. Me has mentido como se te ha dado la gana. Me has dicho que vas a tener a mi hijo y encima tienes la frescura de preguntarme eso. Eres una mentira, Bárbara. Bueno, hay alguien en esta sala que se oponga a esta unión. Sí, sí. Él se opone. Él se opone.